Girls' Generation reveló la versión comercial de TV del video teaser para su anticipado comeback. El video de 30 segundos muestra un poco del audio y videos musicales para las tres canciones Parry, Lion Hair y You Think. Se espera que Parry sea la canción perfecta de verano con las chicas disfrutando de la playa en el video musical. Girls' Generation toma un concepto retro con vestidos de lentejuelas y elegantes peinados para Lion Hair y You Think las chicas cambiarán una vez más su look a un look más vanguardista. Mientras tanto, Girls' Generation marcará el inicio de su comeback con el pre-lanzamiento de Parry el 7 de julio a las 10 pm hora coreana. El video del teaser se los dejamos en la descripción de este video. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse pues mañana habrá nuevo video. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción del video. Y dale like al video por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!